El IBEX 35 pierde los 9.200 puntos al cierre de la última sesión de esta semana. Se deja un 1,67% este viernes. En la semana retrocede un 1,53% y se sitúa en los 9.199 puntos en línea con el resto de bolsas europeas lastradas por la publicación a lo largo de la sesión de algunos índices económicos como ese PMI compuesto de actividad total de la zona euro. De hecho, se ha conocido que el crecimiento económico de la zona euro se ha moderado en marzo después de que el sector industrial haya experimentado la mayor contracción de actividad de los últimos seis años según el flash del índice PMI compuesto de la actividad total de la zona euro de Marquit. La Unión Europea centrará, se ha conocido también su cumbre con China la próxima semana, el próximo 9 de abril, y el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha transmitido a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que la probabilidad de una recesión en la zona es bastante baja pese a la situación de incertidumbre y debilidad económica. Dentro del selectivo español, solo dos empresas del IBEX 35 se situaban en las ganancias al cierre de la sesión, Endesa y Acciona. La primera subía un 0,92% y Acciona se dejaba un 0,10% al otro lado. ArcelorMittal era el más castigado, caía un 5,31%, Cia Automotive se dejaba un 3,98% y Santander perdía un 3,84%. La prima de riesgo sube al cierre de la sesión, se sitúa en el entorno de los 110 puntos básicos, el euro baja, se cambia mejor dicho a un dólar 12 centavos y en el mercado de materias primas el barril de crudobren al alza en el entorno de los 67 dólares por barril.